Capcom y Sega son dos nombres grandes y bastante sonados en la producción de juegos. De manera personal me parece que sus situaciones no son tan parecidas actualmente, ya que aunque ambos se mantienen activos, Capcom en los últimos años ha demostrado que se encuentra en muy buen estado, sacando varios juegos que son absolutamente increíbles y se encuentran dentro de lo mejor que hay recientemente. Del otro lado tenemos a un Sega que está haciendo varios esfuerzos, pero que en realidad sus mayores logros los da a través de Atlus, que es un desarrollador secundario, que adquirieron y a la saga Like a Dragon que poco a poco quiere ir creciendo más, pero que también han sobreutilizado a tal grado de haber más de 10 juegos de la saga lanzados en un tiempo relativamente corto a los que hay que sumarles que tienen algún tipo de relación entre ellos, lo cual puede echar a varios jugadores atrás al considerar que interesarse en la saga puede terminar siendo un compromiso considerable. Aún así, aunque parece que Capcom está en un momento más dulce que Sega, me parece que hay algo que Capcom podría aprender de Sega y eso está en la cantidad. No es ningún secreto que Capcom tiene tanto calidad como cantidad y que el ritmo con el que han estado sacando juegos es bastante bueno, siempre contribuyendo con algo. Por su parte, Sega también ha estado lanzando varios títulos e intentando de manera constante, tan solo en los últimos dos años han habido por lo menos 5 juegos de Sonic, que recuerde, y aunque realmente ninguno fue un éxito grande, como pudo serlo en anteriores generaciones, no podemos negar que Sega está sacando bastante contenido. Por eso parece que si Capcom, que tiene un muy buen historial reciente, tuviera la frecuencia con la que Sega saca sus juegos, estaríamos hablando de excelentes noticias, porque la verdad casi cada género de juegos que Capcom toca termina por sacar algún juego bastante llamativo y especial. Pero probablemente eso se debe a lo mismo, mientras Capcom saca uno o dos juegos por año y se enfocan a hacerlos lo mejor posible, Sega saca 5 en el mismo periodo sin enfocarse de lleno en alguno. Sin embargo, hace muy poco, Sega mencionó que quiere entrar de nuevo en un periodo de desarrollo donde la finalidad será revivir varias de sus propiedades intelectuales para tener cantidad y también variedad en el contenido que ofrece. Y creo que esta misma idea es una que podría aplicarse también a Capcom, que tiene varios títulos en su historial que podrían traerse a la actualidad y darnos varios juegos que en su momento fueron bastante divertidos. Por ello, en esta ocasión hablaré de 5 juegos que Capcom ha hecho anteriormente y que a través de secuelas o incluso remakes podría traer a la actualidad y que serían interesantes para ampliar el extenso e increíble catálogo de juegos que tiene esta talentosa empresa. ¡Dinos agrios! Empezamos con un juego que está lleno de acción. Asura's Frat fue un juego que Capcom publicó en 2012 y a partir de ahí muy poco se supo acerca del título. Sin embargo, conforme el tiempo pasó, algunas personas empezaron a descubrir que en realidad, aunque el juego tiene varias fallas y detalles considerables, también era uno de esos títulos que tiene algo que los hace atractivos y que se destacan por tener mucha acción y mucho dinamismo visual, atrayendo de esta manera a esos jugadores que les gustan los títulos, que son un espectáculo visual y que a pesar de sus carencias, terminan brillando por ofrecer un juego muy interactivo y en constante movimiento, similar al caso que presentó con Metal Gear Rising Revengeance. Asura's Frat muestra una estructura muy particular donde la presentación hace que todo lo mostrado en pantalla tenga un enfoque espectacular. Desde la manera en que se manejan los ángulos de la cámara, pasando por un estilo visual que está bastante bien detallado y con un estilo de anime, así como su estructura por episodios en donde en todo momento Asura's Frat tienen varias ideas y giros haciendo que a lo largo de su duración sea un juego que se quiere reinventar constantemente y que nos hace pensar cuál será el siguiente giro que dará el juego. Debido a la misma idea del juego, puede que para muchos jugadores, Asura's Frat resulte un juego poco convencional y sin una idea o enfoque claro, pero por eso mismo su desarrollo es uno interesante al querer ofrecer algo distinto en un juego que por momentos parece un anime interactivo con todo lo que eso conlleva. Me parece que por las alocadas ideas de Asura's Frat y porque el personaje es sin lugar a dudas uno que tiene un rango de poder inmenso, un nuevo juego en este universo podría ser posible y tener bastante potencial sobre todo considerando la buena racha que ha tenido Capcom en los últimos años, ya que son ellos quienes podrían hacer funcionar de nueva cuenta algo relacionado con Asura's Frat. Sabemos que Capcom está fácilmente relacionado con los zombies, en gran parte gracias al éxito de Resident Evil, pero hay otra saga que tiene a los denominados no muertos como enfoque principal y que en su momento nos dio juegos que eran bastante entretenidos. Estoy hablando de Dead Rising, un juego que tiene más acción comparado con otros juegos de zombies, ya que en este juego se le da un mayor alcance y enfoque al brote de zombies y es más común encontrarse con hordas de ellos en números mucho más grandes que los otros juegos de este tipo. La última entrega principal de esta saga tiene ya 7 años de haber salido y desgraciadamente el horizonte de Dead Rising no es muy claro o esperanzador, ya que supuestamente Dead Rising 5 estaba en desarrollo y tendría eventos que se encontraban situados en medio de juegos previos de las franquicias, pero en 2018 el proyecto fue cancelado. Es difícil saber qué pasará con Dead Rising en un futuro, pero de igual manera al ser una franquicia de Capcom sería agradable ver lo que pueden hacer con una serie donde la acción y la supervivencia tienen un peso considerable, en donde en todo momento tendremos que estar en constante movimiento para descubrir todo lo que el juego esconde y dando una presentación y un enfoque diferente a los juegos de zombies. Realmente no puedo decir que la franquicia de Mega Man esté muerta del todo, pero la verdad es que para ser el personaje que para muchos podría ser considerado como la mascota de Capcom, su impacto y la frecuencia con la que aparece ha disminuido bastante. Para todos los amantes de este personaje y sus juegos, Capcom ha estado trayendo algunas colecciones que juntan varios de sus juegos, ya sea del Mega Man clásico o de los juegos que tienen un enfoque más apegado a la estrategia y al rol. Sin embargo, al ser uno de los clásicos de Capcom, pareciera que son ellos quienes podrían ser algo más ambiciosos y realizar un proyecto con este personaje y ponerlo de vuelta como uno de los personajes más mediáticos que los videojuegos tienen. Realmente las ideas que nos presentan los juegos de Mega Man tienen una profundidad considerable y al ser un personaje tan versátil, me parece que el potencial de Mega Man es uno que se podría aprovechar y si Capcom se lo toma en serio, su jugabilidad es una que puede funcionar a la perfección, incluso en consolas modernas. El siguiente es un título que Capcom publicó originalmente en 2006 y que si hablamos de desperdicios, me parece que este es un juego que no se aprovechó pese a ser querido por muchos fanáticos. Tanto por su arte visual como por su jugabilidad, Okami es un juego muy interesante que para muchos tenía una estructura parecida a la de los juegos Zelda en 3D de esos años. Me parece que tras las declaraciones del productor de Zelda, en donde nos menciona que probablemente los juegos de Zelda ya no seguirán la fórmula establecida por Ocarina del Tiempo hace ya varios años, es Okami un juego que de resurgir puede ofrecer esta estructura de juego y hacerlo de una muy buena manera. Okami es un juego de acción y aventura que se ganó por sí solo un nombre y la buena recepción por parte de los jugadores y aunque me parece raro que no se haya hecho mucho con este juego posteriormente, siempre podrá haber un nuevo contenido que sorprenda como lo hizo el Okami original. Aunque de momento nos podemos conformar ya que con el paso de los años las versiones en HD del juego hacen que esté disponible y sea accesible en varias consolas actuales. Para terminar mencionaré a Beautiful Joe, un juego que me da mucha pena que no haya llegado a más porque la verdad cuando tuve la oportunidad de jugarlo hace bastantes años ya en el GameCube, me sorprendió por sus ideas y jugabilidad que lo convertían en un juego muy divertido pero sobre todo con un núcleo de juego sólido que me resultaba atrapante y adictivo. Esta franquicia es un juego beat'em up y quizás ese sea el detalle por el cual no se continuó ya que me parece que el género fue uno de los que poco a poco se fue perdiendo con el paso de los años y que actualmente se utiliza muy poco salvo en casos particulares. Es una lástima porque en general los beat'em up tienen un enfoque directo y divertido donde lo que brilla es la jugabilidad como tal. En este juego usábamos una especie de superhéroe que por circunstancias extrañas era transportado a un mundo de película donde tendría que enfrentar a varios enemigos y por supuesto a los villanos principales de cada fase. Aunque parece complicado Beautiful Joe es una saga que me encantaría que Capcom reviviera y nos mostrara todo el alcance que puede llegar a tener. No hay duda que desde hace mucho tiempo Capcom es una empresa que tiene un nombre propio en el medio y que se ha mantenido de muy buena manera incluso en la actualidad. La verdad es que de los muchos juegos que tiene a su disposición hay varios que sería increíble ver de vuelta y que tuvieran un proyecto similar a lo que Sega planea hacer a corto plazo. Pero también es verdad que Capcom está intratable y poco se le puede reclamar en especial cuando en el horizonte ya están trabajando en proyectos a los que de momento parece que se los pondrá mucho detalle y terminarán siendo títulos importantes como lo son Dragons Dogma 2 o Monster Hunter Wilds. Así que dinos déjenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinan del horizonte de Capcom qué piensan que es lo más interesante que pueden sacar la verdad es que el Monster Hunter está bastante bien se ve bien pero estaría muy bien que revivieran alguna otra franquicia anterior déjenme aquí en los comentarios cuál de estos juegos les gusta más para que traigan de vuelta y ya que están allá abajo también recuerden que la mejor forma de apoyar a este canal es dejar tu like y tu suscripción a mí me ayuda muchísimo más de lo que piensas y a ti te toma un segundo y es completamente gratis así que muchas gracias por estar en otro de mis videos y nada dinos de momento nos vemos en el siguiente video nos extingan adiós pitiable Arisen why dost thou fight Arisen por estar en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video